Tenemos un paraíso con nuestro amor Báilalos sabrosos 1-2-13 sopeña, sopeña la bella Electro Boys, proyectando el endorno solidero Electro Boys Señoras y señores tenemos una rola que bueno pues hemos estado proyectando últimamente un tema muy chido Orgullosamente del estado de Hidalgo de allá de Yolotecundia Vamos a poner esa rola, se llama Escápate conmigo Para que lo vea mi compadre, claro que sí para que lo escuchen los bachucos allá en Yolotecundia Y este tema va para todo el movimiento solidario Hoy no mancha amor, se abrazan, se abrazan Chévere que chévere que chévere Y a la cita, vamos a bailar todo el mundo No quiero aguantar más Te cuidan mucho tus papás Y esta noche Escápate conmigo Escápate conmigo Escápate conmigo Y vamos muy lejos A un mundo nuevo Solo tú y yo Escápate conmigo Y juntos inventemos Un paraíso Con nuestro amor Baila los sabrosos 1 y 2, 13 Sopeña Sopeña la bella Nacipón 18 Tony Para Clever, Pachos, Rato, Nacos Toño, Flavio Hoy no más mi César Hasta sin agua en aguanto No puedo esperar más Toda la pachuquiza Y a la cita Y rubías a la sola cita ¿Dónde estás? Sila, Guanajuato No puedo aguantar más El puigre Toda la familia Morales Hernández Esta noche Escapate conmigo A salvarme Bonilla Escápate conmigo Y vamos muy lejos Toda la familia Martínez Pérez Escapate conmigo Barrio Nuevo, López, León Un paraíso Con nuestro amor Escapate conmigo Y vámonos muy lejos A un mundo nuevo Solo estoy yo Escapate conmigo Y juntos inventemos Barrio 23, López, 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 López Siempre conmigo La tecnología perfecta Que llore la guitarra Que llore Cone, Ajust, López, López a radio Cone, Ajust, López, López, López Bueno pues hasta ahí quedó la rolita muy sabrosa para todos ustedes y señor continuamos mis amigos Come on, shake your body, baby, do that conga No, you can't control yourself any longer Come on, shake your body, baby, do that conga No, you can't control yourself any longer Jorge Sea La tecnología perfecta Bueno, pues queremos continuar con ustedes en este programa Quiero saludar a toda mi gente antañera que hoy nos acompaña Qué bonito estar aquí con nosotros, gracias Y bueno, pues vamos a complacerlos, cómo no, con esta rola que nos pidieron también Porque a la gente le gusta la música de Antonio Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger